Tú eres un niño especial Eres un niño especial Dios te hizo con amor A su imagen te formó Eres especial Eres un niño especial Dios te hizo con amor A su imagen te formó Eres especial Tal vez eres muy chiquito Eres flaco, eres gordito Eres alto, chaparrito Eres especial Eres un niño especial Dios te hizo con amor A su imagen te formó Eres especial Eres un niño especial Dios te hizo con amor A su imagen te formó Eres especial Tal vez eres morenito Eres bueno, eres negrito El rojo de cosito Eres especial Eres un niño especial Dios te hizo con amor A su imagen te formó A su imagen te formó Eres especial Eres un niño especial Dios te hizo con amor A su imagen te formó Eres especial El reino es de los niñitos Hijo Cristo Hijo Cristo Hijo Cristo y los bendito Hijo Cristo y los bendito Ya estás grande O eres medito El reino es de los niñitos Eres especial Eres un niño especial Dios te hizo con amor A su imagen te hizo con amor A su imagen te hizo con amor Eres especial Eres especial Eres especial Eres especial Eres especial Yres especial ¡Gracias! Gracias.